Hermanos, como siempre, me gusta, antes de dar el tema, yo sé que ya oraron, pero es bueno que volvamos a orar. Me agrada hacerlo para que sea el Señor hablándonos, usándome para dar este mensaje y también tocando nuestros corazones, porque hemos venido a nutrirnos con su palabra y vamos a poner este momento y este mensaje en las manos del Señor. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque en esta noche hemos podido alabarte, hemos podido adorarte, Señor. Hemos rendido también nuestros corazones a ti, sabiendo que tú eres un Dios, santo, santo, santo. Y los ángeles, cada vez los querubines, los serafines, cada vez te ven más santo, Señor. Y cuando nos acercamos a ti, Padre glorioso, vemos toda la basura y lo suyo que hay en nuestro corazón. Nos sentimos indignos delante de ti, Padre glorioso, pero te damos gracias por la obra de tu Hijo en la Cruz del Calvario, Señor. Gracias a esta obra, Señor, hoy podemos acercarnos a ti con esperanza, con la confianza que un hijo puede arrimarse a un Padre que es amoroso, tierno y bondadoso como eres tú. Clamamos a ti, Padre amado, para que sea tu santo espíritu, Señor, dando este mensaje en esta noche, Señor. Pero también clamo para que seas tú tocando nuestros corazones, para que sea reargulléndonos, Señor. Es nuestro anhelo ser cada día más santo, Señor. Y clamamos para que esta palabra, Señor, nos ayude en ese sentir y en ese deseo, Señor. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El capítulo 12 de Números tiene un título que dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Me siguen en la lectura, por favor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Ah, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Se ha echado afuera del campamento por siete días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después, el pueblo partió de Acerot, y acamparon en el desierto de Parán. Gloria a Dios. Hermanos, en esta noche he traído un tema que lo he querido titular La murmuración, una bomba de tiempo. Así. Así titula. Quiera el Señor que este mensaje nos hable en esta noche, hermanos. Quiero leerles una fábula aquí, cortita, en un minuto antes de empezar. Dice, un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y orar. A menudo se le veía como muy ocupado. Un día alguien le preguntó, ¿Cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad? Él contestó, Tengo varias cosas que hacer. Entretener a dos halcones, entretener a dos águilas, tranquilizar a dos conejos, disciplinar a una serpiente, motivar a un asno, y domar a un león. No veo ningún animal por aquí. ¿Dónde están? El ermitaño respondió, estos animales los llevamos todos dentro. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo. Tengo que entretenerlos para que se lancen sobre cosas buenas. Son mis ojos. Lidiaba con la codicia. Las dos águilas, con sus garras, hieren y destrozan. Tengo que entretenerlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño. Son mis manos. Los conejos quieren ir a donde ellos quieran. Quieren esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos. Aunque haya sufrimiento, problema o cualquier cosa que no me guste. Son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Está encerrada en una fuerte jaula, pero ella siempre está lista para atacar, morder y colocar su veneno en cualquiera que esté cerca. Por ello, tengo que disciplinarla. Es mi lengua. ¿Quién tiene que disciplinarla? El burro es obstinado. No quiere cumplir con su deber. Siempre está cansado y se niega a llevar su carga cada día. Es mi cuerpo. Por último, necesito domar el león. Quiere ser el rey. Es altivo y siempre quiere ser el primero. Es vanidoso, es orgulloso, se cree el mejor. Ese es mi ego. Hermanos, si nosotros nos detenemos a mirarnos en nuestro interior, todos tenemos de esto que hemos leído. Pero hoy, con la ayuda del Señor, nos vamos a dedicar a hablar sobre la murmuración. Pero pidamos a Dios que nos dé la gracia para dominar todo lo que llevamos en nosotros. que por la misericordia de Dios podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional. No conformándonos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios para con nosotros. Agradable y perfecta. Amén. Hermanos, estuve investigando el significado de murmuración, murmurador. Murmurador es la persona que critica, es chismoso, difamador, llevador de cuentos. El murmurador roba el crédito de una persona. El murmurador destruye hogares, destruye ministerios, divide iglesias. El murmurador atenta contra el plan divino. El murmurador provoca la ira de Dios. La murmuración produce muerte espiritual, contrista al espíritu, apaga el avivamiento, trae ruina a la presencia, trae ruina y la presencia del Señor se aparta de la congregación hasta arreglar el problema de la murmuración. Entonces, hermanos, cuando yo estaba estudiando la palabra hace como un mes y leí este capítulo doce, luego estuve estudiando, llegué hasta el capítulo dieciséis de números, también hay otra historia fuerte de la murmuración y les cuento, hermanos, que esto me quebrantó, me hizo llorar porque uno ve la gravedad de la murmuración. Resulta que en las iglesias de pronto los que predicamos la palabra, los que tenemos la oportunidad de estar aquí y dar un mensaje, en parte somos culpables, culpables al no tratar estos temas desde el púlpito. Los predicadores nos hemos acostumbrado y nos agrada predicar sobre la fornicación, sobre el adulterio y naturalmente que esos pecados son de muerte, es grave, pero estudiando esta, este tema de la murmuración, nos damos cuenta de las consecuencias que esto trae a la vida personal de la persona que realmente le agrada murmurar como leímos en la fábula que bajé del internet. El apóstol Santiago también nos habla de eso. El que toma su lengua es capaz de dominarlo todo su cuerpo. Hermanos, mirando el significado de murmurador y en esta historia que acabamos de leer quise referirme en este capítulo 12 porque es más corto, el 16 y más largo, aunque es más impresionante la historia, los hechos, lo que allí acontece, pero nos damos cuenta que ¿por qué Dios no tolera la murmuración? quiero que nosotros al desarrollar este tema nos demos cuenta ¿por qué Dios no tolera la murmuración? En primer lugar porque toda murmuración es oposición a Dios. Mira que en el capítulo 12 1 el primer capítulo el primer versículo María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita realmente que hasta ahí nos damos cuenta que Ana no está diciendo una mentira no está inventando nada en contra de Moisés está diciendo una verdad porque la esposa que había tomado Moisés era Cusita hermanos pero miremos como aunque María estaba diciendo una verdad estaba murmurando y nos vamos a dar cuenta que Aarón y María hablaban eso y Moisés no se enteraba de la murmuración él estaba tranquilo porque ellos estaban murmurando donde Moisés no escuchara siempre que uno va a chismosear uno se hace donde no lo escuchan aunque sea una verdad uno mira primero que no haya nadie y entonces habla en voz baja pero tengamos en cuenta hermanos que no hay como escondernos de la presencia de Dios aunque hablemos en voz baja el Señor escucha dice la escritura que antes que pronunciemos una palabra él ya la sabe toda entonces hermanos no importa si lo que estamos murmurando es una verdad o una mentira para Dios es una murmuración generalmente el que murmura se está auto aprobando porque esa es la calidad del murmurador es verle el defecto a otro porque yo no lo tengo supuestamente pero hay un dicho popular que dice que uno juzga según su condición si yo estoy juzgando a otro es porque soy chismoso hermanos vean en la iglesia si yo miro un defecto según mis ojos de un hermano o del siervo que está aquí porque en este caso estaban hablando contra el siervo que el Señor puso delante de la nación entonces entonces hoy podríamos decir que cuando murmuramos del siervo que el Señor ha puesto delante de esta congregación aunque sea una verdad hermanos delante de Dios es un pecado hermanos si vemos un defecto del pastor nuestro deber es orar por él doblar rodillas señor estoy viendo esto de mi pastor si es cierto lo que miro señor clamo por él en este momento intercedo por él para que tu santo espíritu señor lo reargulla y lo haga fiel delante de ti pero si no es cierto lo que estoy mirando señor trata conmigo para que mis ojos y mis labios no hablen lo que no debo hermanos miren que la murmuración Dios no la tolera porque la murmuración es destructiva si yo hablo del siervo hermanos vean el daño que le estoy haciendo moralmente después no lo puedo reparar con pedirle perdón el daño ya se lo hice hermanos yo recuerdo una vez en Medellín una anécdota que me pasó y iba para un trabajo y tenía que llegar puntual y tuve que acelerar el auto en una curva y había una señora así a la orilla y tenía dos niñitos en la mano pero yo tenía que pasar el otro y aceleré porque me gustaba correr ahora ya soy muy calmadito hermano y cuando es un niño se le suelta la madre y quiere cruzar y viene y le da a la puerta del auto que yo iba un renegado hermanos yo apenas vi que ese peradito hizo así y cayó por el golpe afortunadamente no lo cogí con la llanta hermanos yo aceleré más porque era diciembre y como voy a pasar diciembre en la cárcel yo aceleré no es si le metí la pata a eso era un un willy j6 renegado eso volaba me fui lo escondí lo metí en el garaje de un amigo y me volví porque me impresionó y vine hermanos le estaban haciendo levantamiento al niño yo quería consolar a esa madre pedirle perdón pero no podía porque me iba a preso pero iba a consolarla y hermanos que ganaba con pedirle perdón que ganaba con eso lo mismo en la murmuración cuando yo hablo de una persona ya le hice el daño mire aunque los ojos de maría y aarón aunque a los ojos de maría y aarón moisés estaba mal delante de jehová moisés estaba bien porque al señor no se le podemos ocultar nada si el señor lo tiene ahí es porque el señor lo ve bien está a los pies de cristo está obedeciendo no es perfecto comete errores pero está humillado a los pies de cristo y lo está procesando como a nosotros también gloria al señor pero hermanos para nosotros es fácil murmurar de un siervo aquí yo he escuchado cosas que me ponen la piel de gallina y no me gusta que me cuenten no me gusta escuchar me paro y me voy y a veces al anexo van a contarme y le digo no me cuente no me gusta escuchar si yo escucho participo y me hago tan chismoso como el que me está contando y es grave delante de Dios pero es fácil decir el siervo es tal ah no ese hombre escucha como las abraza a todas tiene una arena hermanos pero yo he visto que a nosotros también nos abraza porque a todos nos abraza con el amor de Cristo yo lo he sentido lo percibo a mi también me abraza y creo que nos abraza a todos ah no es que a esa la abraza de una manera especial hermanos porque no ora más bien para que el señor trate contigo y no vea lo que no es y si él está mal señor clamo por este siervo clamo por él es nuestro deber orar por el siervo hermanos y cuando hablo del siervo también hablo de cada uno de nosotros todos somos siervos del señor pero es que es más fácil hablar del que se para aquí a ese siervo usted creó y ese tipo es fácil decir pero las consecuencias que eso trae son graves escuchen esto dice aquí en el versículo 2 que dijeron solamente solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová escuchen que nada más lo habían dicho pero Jehová lo oyó y noten que escribía aquí que Dios no trató la murmuración desde el cielo pudo hacerlo porque Dios descendió Dios al tabernáculo para defender su gloria hermanos cuando cuando yo murmuro de un siervo le estoy diciendo al señor tú te equivocaste porque ese siervo no es lo que tú crees está en pecado está haciendo esto abraza a Julana abraza a Julano abraza a Julano y el señor escucha eso y en ese tiempo el señor no trató del cielo sino que bajó para dejar un precedente y dejarlo escrito aquí para que nosotros hoy aprendamos la gravedad de este pecado y que hizo Dios y saltó a Moisés delante de ellos lo saltó los hizo salir a los tres al tabernáculo para un juicio vino a hacer juicio contra ellos hermanos el que murmura contra otro es una persona que no tiene temor de Dios porque está murmurando contra la gloria de Dios no sólo está desaprobando al siervo sino al que lo puso aquí y miren lo que dice dice aquí que se encendió la ira en el versículo nueve dice entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue se fue la nube del tabernáculo la ira de Dios el Señor mejor se fue para no consumirlos hermanos miremos lo grave que es esto yo quiero que miremos la gravedad de este pecado hay que controlar esto porque Dios no tolera la murmuración porque atenta contra la imagen de Dios porque aunque el hombre perdona Dios ejecutará su justicia su castigo Dios no deja sin castigo un pecado porque es justo hermanos mire lo fácil que es decir no es que burlarnos tendemos uy que si se está endemoniada si usted viera oye hay que tener cuidado con nuestra lengua es mejor enmudecer para que la ira de Dios no venga sobre nosotros es mejor enmudecer mire lo que dice el versículo 11 y 13 y dijo Aarón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado que estaba haciendo Aarón estaba pidiéndole perdón a Moisés hermanos cuando si a su mente viene hermano que ha murmurado contra alguien hay que pedirle perdón no solo a Dios que también hay que hacerlo pero hay que pedirle perdón al hermano que yo murmuré y si es el pastor debo hacerlo más rápido porque eso hizo Aarón aquí la palabra nos lo enseña y naturalmente cuando Moisés se arrodilla y ora y clama intercede por ellos y le dice señor te pido que la sanes ahora mire lo larguero que es Moisés para orar señor te pido que la sanes ahora cuando hay intimidad con Dios cuando hay confianza las oraciones son así yo con el pastor picolín hablo poco pero en tres frases nos decimos un poco de cosas y quedamos listos porque estamos en la misma tenemos el mismo dialecto estamos en la misma ruta y así era Moisés con el señor tenía intimidad con él podía hablarle a él con la confianza que le daba su relación con el padre celestial cuando Moisés oró por ellos ya los había perdonado sin embargo Dios escuchó la oración de Moisés sin pasar por alto las consecuencias notemos que el señor le respondió pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días se ha echado afuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación con Moisés no hubo problema él perdonó instantáneamente pero con el señor no fue así hermanos tenemos que tener temor de Dios yo sé que tenemos temor para algunas cosas en algunas áreas de nuestra vida las hemos controlado y en algo otra nos sentimos seguros pero hay algo atrás que todavía nos falta y el señor nos dice en la palabra si tu ojo te es ocasión de caer sácalo si tu mano te es ocasión córtala pero si es tu lengua pues hermano no se la corte muérdasela pero no murmure porque las consecuencias son graves hermano el que murmura está riñendo contra la moral de Dios porque está estipulado aquí y a nosotros nos rige esta palabra un cristiano verdadero estudia esta palabra y procura vivirla cumplirla notemos hermano que cuando el pueblo cuando ocurrió este incidente de la murmuración María tuvo que salir del campamento la presencia del señor se fue en todos esos siete días nadie fue tabernáculo a orar la presencia del señor no se dejó sentir en la nación hermanos y yo traigo a colación esto porque yo veo como el siervo ora ayuna clama señor perdona al pueblo señor ten misericordia del gran mandamiento pero la presencia del señor hermano a veces uno mira unos guasapeando otros con sueño otros bostezando hermanos no hay avivamiento porque el señor en su ira se fue hasta arreglar este problema y entonces vendremos y vamos a tener cultos avivados no solo por la alabanza que nos motivan emocionalmente y debieran movernos espiritualmente también pero hasta que pidamos perdón como hizo Aarón hermanos entonces venimos y vamos a tener cultos avivados porque va a volver la presencia del señor es necesario que nos pongamos a cuenta en este asunto solo hasta que maría fue restaurada el pueblo pudo avanzar porque pudo avanzar porque la presencia del señor volvió porque era el que los guiaba la nube los guiaba hermanos hasta no arreglar este asunto vamos a estar en estas condiciones hay muerte espiritual en la persona que murmura está fuera del campamento aunque permanezca en la iglesia hermanos estar en el culto no es no es garantía de que estoy en la gracia de que estoy en Cristo como dice Romanos 8 1 no yo puedo estar aquí y puedo estar como maría fuera del campamento puede ser ocasión y tropiezo para los hermanos para la congregación hermanos usted quiere ver la gloria de Dios póngase a cuenta con el señor mire lo que dice el 20 16 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio el noveno mandamiento pero también dice aceptó sin murmuraciones y contiendas hermanos esto de la murmuración de pronto no lo vemos tan grave porque del púlpito no se trata bien esto estamos hablando siempre contra la fornicación pero dice la palabra en filipense 2 15 para que se hay irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa así mira el señor al que murmura hermanos cuando yo leía esto yo lloraba en mi alcoba solo porque hermanos me di cuenta que también yo he murmurado tuve que hacer una llamada a mi país y pedir perdón hermanos esto es grave esto me quebranta porque estamos aquí para ver la gloria de Dios nos nos estamos preparando para ir a morar con él dice que allá no entra nada inmundo él quiere ver el rostro y el carácter de Cristo nosotros cuando escuchamos a Cristo murmurando siquiera de los fariseos hipócritas nunca se lo dijo de frente hermano esto es delicado después estuve leyendo hermanos el capítulo 16 la rebelión de Coré para los que no lo han leído pero de pronto vieron la serie que pasaron en televisión y nos damos cuenta como Coré Avirán y Datán se rebelan también contra Moisés murmuran contra él que hizo Moisés dobló sus rodillas puso su rostro en tierra y le dijo pon incienso en sus incensarios y vengan mañana y nos presentamos delante del Señor y él dirá quién es el que ha elegido y esto rebelde dice hermano porque el que murmura es un rebelde contra Dios está rebelde aunque no lo vea así tiene un corazón endurecido lleno de orgullo y se justifica a sí mismo Coré se sentía a la altura de Moisés y muchos lo siguieron y qué pasó Moisés puso la queja ante Dios y dijo Moisés si esto muere como mueren todos no me ha puesto Jehová ni ha hablado por mí pero si la tierra abre la boca y se los traga y el pueblo ponía cuidado y ustedes saben la historia hermano la tierra abrió la boca y se los tragó a todos la gente huía a ver como la tierra se abría y se tragaba a Corea de Atán y a Irán y a todo lo que ellos tenían todas sus posesiones sus hijos se fueron por ahí mire lo grave del pecado no sólo me afecta a mí que murmuro sino que también mis hijos se fueron por ese hueco pero saben al otro día la nación entera se levantó contra Moisés a murmurar contra Moisés no les fue suficiente ver como el señor hizo que la tierra se tragara estos murmuradores sino que también se levantaron contra Moisés y volvió la presencia del señor al tabernáculo y dice a Moisés que salió ira de su presencia y le dijo a Moisés vete con el licensario delante del fuego porque ha salido ira delante de Dios y va a consumir la nación todo el pueblo va a perecer y corrió y corrió y paró la mortandad porque corrió a tiempo pero en ese instante murieron más de 16 mil personas por murmurar contra el siervo hermanos yo no quiero ser persistente en esto y volverme cansón pero lo que quiero hermanos transmitirles la gravedad de este asunto porque somos nosotros los perjudicados a Dios no le hacemos ningún daño con nuestra boca somos nosotros los perjudicados somos nosotros los que perdemos así que ya no nos juzguemos malos unos a los otros sino más bien bendecirnos unos a otros no pongan tropiezo u ocasión de caer a otro siervo no corte su bendición para ti y para su casa y le está haciendo daño a toda la congregación la ira de Jehová está donde hay murmuración y venimos a recibir bendición y nos vamos con las manos vacías hermanos esto hay que pararlo hay que cortar con esto yo sé hermanos que también lo grave que es controlar la lengua pero tenemos que orar y poner esto en las manos del Señor porque es el el que nos da la victoria hermanos toda murmuración trae orgullo trae ego trae autoaprobación y el que le ve los defectos a otro es porque los tiene entonces hermanos es bueno que oremos hermanitos mira hay un auto de placas 4420 ZDF un Renault Logan está en doble fila está pidiendo que lo mueva por favor gracias hay otro más el 4286 doble XC de quienes de placas 4286 también está estorbando ahí hermanos no esperemos no esperemos que nos pase como a Datán Corella Virán no esperemos que nos pase como a María más bien pongamos este asunto en las manos del Señor y que Él nos ayude y estoy seguro que Él nos perdona estoy seguro que nos va a restaurar Él está dispuesto a perdonarnos a todos pero tenemos que reconocer que tenemos este mal y decirle Señor yo no puedo con esto ayúdame y estoy seguro que lo va a hacer oramos hermanos Padre maravilloso aquí estamos Señor en tu presencia hemos leído Señor tu palabra y hemos visto que también nosotros Señor somos murmuradores como Ana a veces murmuramos la verdad otras veces la mentira Señor pero igual somos murmuradores delante de Ti te provocamos a ira Señor nos hacemos daño y hacemos daño a los demás te ofendemos a Ti Señor Padre maravilloso pero no hemos podido controlar nuestra lengua Señor ten misericordia de nosotros tú que todo lo puedes pelea por nosotros Señor y ayúdanos ayúdanos danos dominio propio Señor haz lo que tenga que hacer Padre amado pero corta con esto Señor en nosotros que esta congregación sea libre de toda murmuración Señor no queremos denigrar tu gloria no queremos Señor murmurar contra Ti ni contra el siervo ni contra nadie queremos que tu presencia vuelva a este lugar Señor yo sé que no vamos a ver la nube pero vamos a sentir tu presencia Señor perdónanos lávanos Padre glorioso haz lo que tenga que hacer límpianos purifícanos y más bien pon Espíritu intercesión en nosotros para interceder por el siervo y por todos la congregación Señor que no miremos la paja en el ojo del amigo sino que miremos la viga que hay en nosotros Señor perdónanos Señor aparta tu rostro de nuestra maldad como dijo David porque hemos hecho impiamente delante de Ti para ser tenidos por justo delante de tu presencia Señor oh Padre celestial yo sé Señor que Tú perdonas cuando venimos a Ti de corazón y hoy estamos de corazón sincero delante de Ti Señor corta con este mal en nosotros Señor para que podamos acercarnos a Ti Señor con toda confianza Señor que no estemos aquí engañados creyendo Señor lo que no somos creyendo que estamos dentro cuando estamos fuera como María Señor Padre maravilloso Señor ten misericordia de nosotros aparta tu ira Señor y bendícenos Padre glorioso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amén y amén de tu Hijo y amén de tu Hijo y amén de tu Hijo y amén de tu Hijo